¿Qué es la Constitución Radical de 1863? ¿Qué es la Constitución Radical de 1863? Más o menos parecida a la que tuvimos, en donde no mezclaban política y negocios y no intercambiaban votos propuestos. Entonces, una generación política con mucho más visión, más allá del tema exclusivamente electoral. ¿Qué es la Constitución Radical de 1863? Entonces, el Tolima también puede impulsar, puede ayudar todo este eje, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, como para impulsar regiones. Que el país se desarrolle no desde Bogotá, sino desde las regiones hacia la capital y no a la inversa. No hemos logrado superar el centralismo. A pesar de que se habla de una descentralización administrativa, los gobernadores tienen que seguir haciendo cola y turno para que los atiendan los ministros en Bogotá. Los Estados Unidos son un ejemplo de una nación. Hay elementos de cohesión. Y es un régimen federal. Entonces, por eso es que en un régimen federal hay unas competencias que son nacionales, como la seguridad, como la defensa, en cierta forma y solo en cierta forma la justicia, y otros elementos que son propios de las regiones, particularmente todo lo que tiene que ver con finanzas, con ingresos, con impuestos. Entonces, federación no necesariamente quiere decir destrucción nacional. Ese fue el mito de la cohesión del 86, que al tumbar la reforma, la cohesión del 63 dijo que la nación colombiana se reconstituía en forma república unitaria, como si federación y nación fueran conceptos contradictorios, y no lo son.